Permítanme porque llegó Camila y Conca. Es momento de meterse en Camila de Once Varas, Conca. Camila, ¿qué tenemos? Julio, hoy se metió en Camila de Once Varas la presidencia de la República porque en su recta final ya está buscando la forma de medir y mejorar su gestión teniendo en cuenta que se ha rajado en recientes encuestas. A propósito, la Casa de Nariño contrató al Centro Nacional de Consultoría por un poco más de 433 millones de pesos para que haga encuestas telefónicas que permitan determinar la percepción, la satisfacción y la efectividad de las estrategias del Gobierno Nacional. Según la Consejería Presidencial para las Comunicaciones, en cabeza de Hassan Azar, es necesario tener herramientas para mejorar las políticas públicas en determinados sectores. Sin embargo, las encuestas se harán hasta el 31 de julio de 2022 y en agosto se termina el mandato. Así que el margen de maniobra para hacer cambios es muy pequeño. Para la medición se van a consultar a hombres y mujeres mayores de 18 años que vivan en Bogotá, el Caribe, la zona centrooriental, el eje cafetero y la región suroccidental. Los temas sobre los cuales la presidencia quiere conocer el punto de vista de los colombianos son el Plan Nacional de Vacunación, la reactivación segura, el Plan Compromiso por Colombia, la transformación social sostenible y el apoyo a los más vulnerables. Pero no solo estos. También quiere saber cómo ha sido el impacto de las políticas destinadas a los jóvenes, como la matrícula cero, las elecciones de los consejos municipales de juventud, jóvenes en acción, entre otros. Entonces, vamos a ver cómo le va al Gobierno Nacional en sus últimos veces de mandato.